Tengo una sombra que me sigue a todas partes Incluso aquellos días que no vive el sol Y solo sueño con mi gana desatarme Para respirar fuera de esa pura prisión Te miro todos los días, siempre hacia adelante Y sigue habiendo un gran vacío en mi interior Desde mi tío que las paredes me hablen Y la locura sea con amplia gritación La dulce locura Pita un cuadro en la casa de mi amargura La dulce locura Ha venido a mi casa a ver si hay cura Y ahora como está, yo bien ya me la he pasado por aquí Te quería conocer, pasa hambre No te quedas ahí, que en la casa de la guasa Quiero un sitio para ti Mira tío, amigo mío, soy la cura, tu locura Soy el frío del vacío, tienes que te prestar Y ahora no me digas que no quieres Y te vi tocando el sueño y te quedaste en el suelo La dulce locura Mi tío que es la cura Mi tío que es la cura Mi tío que es la casa de mi amargura La dulce locura Y ha venido a mi casa a ver si hay cura Otra vez que aquí no me deja ni los ritmos Me pierdo los ojos y vuelven los miedos Y es que no puedo, no puedo, no quiero volver a verlo No me deja vivir vueltas sangre de infierno y quiero Canto esta canción para quitarme de la sombra Canto esta canción para ponerme al sol Es una sombra que me sigue a todas partes Y son aquellos días que no brilla el sol Solo sueño con mi garra y sentarme Para retirar fuera de esa dura prisión Te duro todo el día, siempre hacia adelante Y sigue abriendo un gran vacío en mi interior Te permitió que las paredes me hable Y la locura cerco en mi habitación La dulce locura Y la cuadro en la casa de mi amargura La dulce locura Ya ha venido a mi casa de chalecura Y ahora no puedo estar y muriendo al revés Pasaba por aquí, me quería conocer Pasa hambre, no te quedas ir En la casa de la bolsa, tengo un sitio para ti Mira tío, amigo mío, soy la cura Tu locura, soja el frío, me vacío Viene que te re cañuda No me digas que no quieres Y si te vi borrar el sueño y me quedas en el suelo La dulce locura Y la cuadro en la casa de mi amargura La dulce locura Madeo a mi casa Béstia de cura ¡Bravo!